Compa Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no no es de albas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro Que no es puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Tu cuerpo Tu cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Pero yo a mí me gusta Música 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 Quiero disfrutar De la vibra Yo todo quiero Quiero gozar Salir de fiesta Ser solterito Y me vean Hasta ponerme bien loquito Si Me hacías vibrar Me doblabas Con tu cuerpo sensual Robé tus besos Sin descansar Toqué tu cuerpo Hasta explotar Déjame Ya no quiero saber Más de ti Me nací más Y me hiciste sufrir Yo todo juro Me das Te da No quiero ser Me hayo